Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias María Patiño se ha mostrado en sus redes sociales vestida con una réplica del vestido que Penélope Cruz llevó a los Premios Oscar 2022 y además, ha querido homenajear a la actriz española con un bonito mensaje. José Perea diseña una réplica del vestido de Penélope Cruz en los Premios Oscar. Sálvame le pidió al diseñar José Perea el reto de hacer una réplica del vestido de Penélope en una hora y media en directo y tras hacer un gran trabajo, María Patiño fue la encargada de lucir el vestido creado por el joven diseñador. La colaboradora lucía con mucho desparpajo el diseño y Jorge Javier felicitaba en directo a José Perea, lo que has hecho es impresionante. Yo mismo me sorprendo de haber hecho esto es una hora y media, decía el protagonista y María Patiño lo lucía por todo el plató con un pase de modelos. El mensaje de la periodista en sus redes, tras esto, la periodista no ha dudado en subir una imagen para dejar patente este momento en sus redes sociales, donde también ha querido transmitir un bonito mensaje para Penélope Cruz, el símbolo de una mujer trabajadora, toda mi admiración. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!